De momento tenemos ya el nombre, según la Policía Nacional, del autor intelectual de lo que le ocurrió al niño en Santiago, al menor de apenas nueve años de edad. Y agárrense ustedes la cabeza, porque se trata nada más y nada menos que del amigo que ayudó a socorrer el niño. El amigo llorando junto al padre del infante sin vida, el que lo ayudó a socorrerlo, en fin, ese es el autor intelectual. Y el nombre, Tomás Espinal, Tomasito, según revela la Policía Nacional, estoy citando una información de último minuto. A este momento ya se dio con el autor intelectual. Ahora, hay otras tantas cosas que decir. Nosotros, y sé que otros colegas iban en esa línea, pensábamos que se trataba de un encargo. Esto a juzgar por el post desafiante que colocó el padre hace cuatro años en sus redes sociales, en donde incluso revela el nombre o más bien el rostro de su hijo, queriendo decir que, mucho cuidado, mírenlo ahí, no se equivoquen, porque por eso yo soy capaz de acoger cálcer. O prisión, o perder la cabeza, o ponerme bruto. Ese tipo de mensajes, pues lo que hizo fue que uno pensara, y aquí yo me incluyo, bueno, hay algo pendiente. Y se lo cobraron con el niño, aceptando el desafío de que no lo toquen. Ahora bien, miren cómo fue que ocurrió el hecho. Hemos hecho algunas investigaciones, incluso en el peaje, porque el incidente comenzó en el peaje. Y hay testigos de lo que pasó ahí. Justo después del peaje, el auto donde iban los menores, ah, porque esa es otra cosa también, eran cinco los ejecutantes, y todos, o casi todos, eran colindantes en la edad de, son menores. Ellos rentaron un vehículo, cometieron el mismo error de los ejecutores del caso La Guayiga. Ya ustedes saben, todo lo que implica un vehículo rentado, tiene GPS, identidad, en fin. Y uno de los ejecutores llegó recientemente de Estados Unidos, estaba allá, un tiempecito volvió para República Dominicana. Otro de ellos fue recientemente liberado de prisión, pero en sentido general, otro dato. Eran fichas conocidas por la Policía Nacional. Oigan bien, eran fichas conocidas por la Policía Nacional. ¿Qué hacían suelto? ¿Otra deficiencia más de nuestro sistema de justicia? No lo sé. Cuando ellos se detienen, o se le colocan, es más bien la expresión, se le colocan al vehículo del padre del niño, que iba con una muchacha, que no era la madre del infante, datos interesantes, hasta ahora se les conoce el nombre de la madre del niño. Eso no sé a qué punto nos pudiera llevar, pero bueno, ellos se le colocan delante. Y el padre del niño, testigos que vieron esa acción, lo que hace es que acelera y los deja. Ya, entiéndase, voy atrás de ti, te esquivo, acelero y sigo mi camino. Pero inmediatamente él hace eso. Ellos disparan. Disparan y uno de los impactos alcanzó al niño. Y ahí tenemos ya con qué, más allá de suponer, con qué precisar, qué exactamente fue lo que pasó. Era un asalto. Los que iban a ejecutar el tema, por lo visto, tenían experiencia. ¿Y por qué digo eso? Porque en República Dominicana hay un código en el mundo de los asaltos. Y es que si tú eres la víctima, una de dos, tú tienes prohibido no andar con nada arriba. Esa es una ofensa. Pero también es una ofensa si no te dejas atracar. Ahora, en República Dominicana es el único lugar del mundo donde un maleante, si tú no te dejas atracar, lo toma como algo personal. Y te puede ocasionar un daño más grande que el que te iba a ocasionar inicialmente en un proceso de atraco. Entiéndase, si a ti te van a dar, digamos, una galleta como parte del ritual del asalto para imponérsete, si tú te rehúsas a que te asalten, ya no es un asunto de una galleta. Te pueden impactar con un arma o te pueden dar una estocada. ¿Por qué? Porque no dejarse asaltar es un crimen. Para ellos, eso es un crimen. Es una ofensa personal. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que ocurrió en el momento que él decidió esquivarlos y no someterse a la coartada. De que te saboteamos, nos paramos delante y vamos a hacerlo de nosotros. Ah, pero te fuiste. Toma un tiro, un par de tiros, tan, 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 y ahí se va el niño. Así que tenemos que descartar la hipótesis o descartar el planteamiento de que el niño era el objetivo como parte de una deuda pendiente. Pero esto no termina ahí. Hay más. En el momento que se da el tema, apenas una o dos horas después, dos, tres horas, eso fue el miércoles, la policía dio con todos ellos, con los cinco. Pero al autor intelectual lo capturan en la madrugada de ese mismo día. O de ese mismo, digamos, fue miércoles, digamos, la madrugada, lo capturan. Imaginamos que tras la confesión de los involucrados, los ejecutores, todo parece indicar que el amigo, oigan bien, el amigo tenía información de que él venía con cosas de valor. Y lo que quería llevar a cabo era un tumbe. Ese se dibuja inicialmente como el móvil, como lo que llevó al amigo a traicionar al padre del muchacho. Era un robo. Yo pudiera especular que el amigo no tenía interés de que ese robo le costara la vida al padre, y menos aún a su hijo. Hay niveles, señores. Fue un amigo mío, yo sé que él viene cargado, yo más o menos sé lo que hay, le voy a dar un tumbe. Sí, porque puede ser su amigo, aunque usted no lo crea. Ahora, yo no quiero que las personas que yo voy a contratar le hagan algo malo a él. Yo lo que quiero es que tumben el asunto y punto. Ah, pero ocurre que usted dice, eso es previsible, que le van a hacer daño, no son amigos. No. Ahí lo que se da es que el amigo, Tomás Espinal Castillo, en fin. Ay, tengo el nombre aquí. Aquí está el nombre. Déjenme buscarlo para... Pues esto está fresquecito, señores. El nombre es, sí, Tomás Espinal Morel se llama, según lo que se está publicando acá. Tomás Espinal Morel, él agarra y se pasa la parte de su razonamiento en la cual se dice, pero esos tigres que andan armados, le pueden pegar un tiro a fulano porque ellos son rabiosos, y fulano es medio rabioso también. Esa parte él se la pasa. Habría que ver si él estaba dispuesto a llevar a cabo ese asalto, contemplando que le podía costar la vida a su amigo. Habría que ver, y aquí me voy más allá, si en el momento que él estaba llorando, socorriendo al padre del muchacho, siendo su amigo, en efecto, él estaba llorando de verdad y de manera genuina porque estaba lamentando un plan que para él no era más que un simple tumbe y se dio de la manera más trágica posible. Es una posibilidad. El ser humano es un asunto groseramente complejo. Puede ser que esas lágrimas de él, socorriendo a su amigo, sean genuinas, porque él estaba lamentando el deceso de ese muchacho. Cuando lo que él tenía en su cabeza era simplemente un tumbe, lo cercan, le apuntan, él le entrega todo y ya para acá yo guiso. Él sigue vivo, es mi amigo. Y lo ayudo, pero tengo el asunto de él aquí. Bueno, lo que era de él, que ahora es mío. Usted me está copiando. Ahora, lo que sí tenemos que descartar es el tema aquel de una vendetta. Tenemos que descartar que el muchacho era el objetivo. Todo eso se viene abajo con lo que acaba de dar a conocer la Policía Nacional apresando al autor intelectual que resultó ser un amigo. Esto es impolíticamente correcto. Nosotros seguimos. Recuerden también estar atentos a lo nuevo que tenemos, que es La Quinta Pata. Se pueden suscribir aquí. Aquí, José Maracallo, Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, acá les dejo un capítulo. Están muriendo los niños en maternidad. O sea, que tú sabes que eso es novedad. Que han muerto, pula, carajito. ¿Y tú sabes? ¿Tú supiste el último dato? No, 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 ¿verdad? Eso ha pasado en los últimos años. No, 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 pero es consecutivo. O sea, fueron 34 niños que han muerto de forma consecutiva. No, fue un solo mes. O sea, en un solo mes. A eso es a lo que estoy refiriendo. No, pero oye lo que ha pasado. Oye el dato nuevo. Estamos hablando de que se estimó, se calculó ya, que hay 70 neonatos fallecidos en el último trimestre, en tres meses. O sea, tres meses, 70 fallecidos. Un solo mes, 34. O sea... 1.1 por, en promedio, diario. Y que se duplicó. O sea, aumentó un 100% en un solo mes. Y eso fue lo que llamó poderosamente la atención. Entonces, ese aumento de un 100% de ratio en un mes, sin calcular que se sumaron todos y van por 2.900 y pico, en el 2020 a la fecha, muertos, niños muertos. Núria Piera desveló en el informe que hizo que esta muchacha que la suspendieron hoy, Dafne Sánchez, que era la encargada de la unidad neonatal, estaba instruyendo en el chat, oye lo que estaba haciendo esa bárbara, en el chat, que le cambiaran la edad. O sea, la feya. ¿Sabe qué? Se clasifican como neonatos de 0 a 28 días de nacido neonato. A partir de ahí y hasta los 365 días, o sea, al año, es un post-neonato. Entonces, como en estadística hospitalaria, cuando mueren como neonato, se entiende, se infiere, que las razones son biológicas dentro del parámetro normal. Porque un niño neonato, que nació prematuro, necesita unos cuidados especiales para sobrevivencia, para tratar de salvarle la vida. Si muere en ese interín, entonces hay menos papeleo. Entonces se ve en el chat de WhatsApp, Núria lo desvela, como un interno le dice a otro, mira, donde tiene 27, que le pongan 26 días. Y entonces dice otro, pero ¿cómo así? Que le pongan 26. ¿Y quién autoriza eso? La gerencia, dijo. Pregunta uno, ¿quién autorizó eso? La gerencia. Entonces, son estos internos los que sacan eso a la luz pública. ¿Por qué? Por el temor de diciendo, bueno, yo no he hecho nada malo, pero me están mandando a hacer algo malo, que es alterar los récords estadísticos de los fallecimientos en el hospital para evidentemente tapar algo. Entonces ellos se están cuidando. Y por eso que lo sacan a la luz. Entonces, el gran problema que trajo esta tragedia, aparte de los niños muertos, es la reacción de Mario Lama. Mario Lama, el director general del Servicio Nacional de Salud, responde diciendo que estadísticamente se murieron los mismos que los otros meses pasados y los años pasados. Que en los años pasados han muerto más y que ahora han ido bajando. O sea, trató de politizar el asunto. Y después, entonces, manda un informe, al otro de la salud un informe, diciendo, de los 34, cuatro murieron de estos, dos murieron de aquellos, uno murió de estos. Que tenían el informe hecho. O sea, que Mario Lama sabía, tenía el informe ya de lo que había pasado y de por qué habían muerto esos niños. Y no había tomado acción. Y la acción que toma Mediática es tratar de tapar eso. Y no reaccionó, bueno, supongo que no reaccionó sobre la noticia de la funcionaria que cambiaba las fechas. No, se hizo loco. Dieron en el informe, el Servicio Nacional de Salud emitió el informe que me lo copiaron porque yo lo critiqué en Twitter. Y Mario Lama y el Servicio Nacional de Salud a través de la cuenta oficial me remitieron el informe. Entonces, como hubo una presión mediática que eso salió el presidente del Colegio Médico Dominicano que denunció eso y también lo denunció Nuria y se ha hecho eco toda la prensa nacional a través de las redes sociales, entonces, ahí Mario Lama toma acción. ¿Y qué hace? Hoy, desvinculan al director general que se llama Leonardo Aquino y también a la encargada de la unidad de un natal infante que se llama Dagny Sánchez. A los dos los suspendió hoy. Ojo, ese mismo Mario Lama lo desvinculó, entonces, los suspendió. Sí, pero que lo van a desvincular porque ya juramentaron hoy un nuevo director. Eso es el procedimiento para después... Van a poder empezar la investigación. Correcto, supuestamente pero ya está desvinculado, van a ponerlo. Entonces, fue una forma salomónica de salir del asunto. Pero ojo, ¿qué decía Mario Lama en el 2014? En el 2014 cuando fallecieron 11 niños, 11 o 12, en el Marcelino Vélez, salieron a despoticar, a acabar que el Sistema Nacional de Salud no sirve. 11 en una semana. ¿Eh? En una semana, ¿no? En un mes. No. Sí, fue en un mes, fue en un mes. ¿En un mes? Pero no hubo una, no hubo una en el 2018. Pero que se murieron juntos. Pero mira... Como los 34, que fueron... En 2018 también hubo una crisis de salud que murieron en una semana unos 10, 11 niños, yo recuerdo, en diversos hospitales. Aquí lo que llama... Sí, pero que la crisis son 11... Lo que llama mucho la atención aquí... Juntos. Dime. Lo que llama mucho la atención aquí es que esa cantidad de muertos es en una sola clínica, en la clínica de Los Mina. Hospital. Bueno, el hospital de Los Mina. No estamos hablando de varios hospitales, estamos hablando solamente... Eso es lo peor. Eso es lo peor. Sí, eso... Espérame, no, no, no. Eso es lo que realmente llama mucho la atención porque es en un solo hospital 34 niños muertos. Sí. Estás hablando de que... En un mes. Estás hablando de que, por ejemplo, en los últimos datos que yo había leído, en el 2020, en la República Dominicana, nacían 150 mil personas al año, pero morían 36 mil 500 al año y en un solo día nacían 157 y morían 98 personas. Ahora, en este caso, en menos de un mes o en un mes completo, son 34 niños que mueren en la misma clínica. Atera dramática. Es... Puede parecer... Puede... Hospital puede parecer muy dramático, pero es así. Y esto preocupa y es un tema muy sensible para la sociedad porque este tipo de temas de muerte y sobre todo de niños a la sociedad dominicana le cala mucho. O sea, esto no es algo tan simple como parece. Yo creo que las investigaciones tienen que ser muy exhaustas, tienen que ser muy profundas porque estas muertes así como que si fueran animales, como que si van no importa, cámbial de la fecha, no importa, sácalo de la incubadora porque esos niños como bien Mario lo dijo, tienen 28 días de alguna manera o un mes después de que nacen prematuramente para estar en cuidados intensivos de incubadoras, de medicamentos, etcétera, etcétera, para que el cuerpo, el niño se desarrolle completamente y pueda tener obviamente una vida saludable después de los de los tres meses y que eso haga que 34 niños mueran en un mes es muy fuerte, güey, es un tema muy delicado, muy, muy delicado. Y la soga se parte por el lado más flaco. Hoy a quienes desvinculan al director del hospital, evidentemente, que es el responsable directo, y a la doctora encargada de la unidad neonatal que estaba tapando, maquillando los registros, evidentemente pasaron a guardar al director del hospital. Pero, ¿qué es lo que yo veo aquí? En el 2014, cuando pasó algo similar que decía ahorita con los 11 muchachos, con los 11 bebés que murieron. En un mes. En un mes. Tengo que confirmar esa noticia, porque yo tenía pensado que eran en una semana, pero... Y por eso el escándalo. No, fallecieron 11 en una semana, pero en el 2018. Eso fue en el 2018. En diferentes hospitales. Pero fueron diferentes hospitales. Tres aquí, dos, aquí. Aquí es en uno. Aquí es en uno. Aquí es el escándalo, que son 34 en un solo hospital. Yo no lo tenía. Exactamente. No lo recordaba realmente. Fue en diferentes hospitales. Un diario en ese mismo hospital, un muerto diario. O sea, diario, se han nacido muertos, nace muertos. Nace y se muere. No. Eso es para que el director sea despedido.